¡Está bien! Si el color del cielo no cuelga tu cabello No sé de tristeza, todo es alegría Solo sé que eres tú, la vida mía Cuando estoy contigo, no sé si el abrigo Da el mejor sonido en tu alma Si pones tus manos cerca de la sondina Todo lo que exista, no ha de una luz fría Cuando estoy contigo, no existen fracasos Cuando quiero, no encuentro en su trato No, yo no estoy contigo, yo me lleno de orgullo Y siempre gritaré que soy, que soy todo tuyo No, yo no estoy contigo, yo me lleno de orgullo No sé si el abrigo, no sé si el abrigo Tu figura de ti Cuando quiero, no encuentro en tus brazos Cuando yo no estoy contigo, me lleno de orgullo Y siempre gritaré que soy, que soy todo tuyo Cuando estoy contigo, no sé si el abrigo Tu figura de ti Tu figura de ti Yo me lleno de orgullo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!